La Secretaría de Salud en coordinación con las fundaciones Carisma AC y Lomas IAP beneficiarán en la campaña de este año 60 cirugías de reconstrucción de mama a 20 mujeres sobrevivientes de cáncer y fueron sometidas a una mastectomía a fin de mejorar su calidad de vida, fortalecer su estado anímico y favorecer la autoaceptación. En Quintana Roo se tiene el registro de 76 mujeres de entre 36 y 68 años de edad sobrevivientes del cáncer de mama de las cuales en esta jornada se prevé beneficiar a 20 que ya concluyeron con su tratamiento médico y psicológico y que tras su valoración médica se determine si ya pueden someterse a estos procesos quirúrgicos los cuales pueden ser de 3 a 4 días para la construcción del tejido mamario. Las cirugías se estarán efectuando en los meses de mayo y octubre en las instalaciones del Hospital General de Cancún Dr. Jesús Kumate Rodríguez y serán realizadas por médicos pertenecientes al Colegio de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos de México.